Hoy es viernes de noticias y vamos a ver que nos trae el test server la próxima actualización pero antes te voy a dar un consejo para que lo vayas aplicando en tu hangar recuerda que la meta, lo nuevo que se vuelve meta, siempre es extremadamente fuerte en campeón pero el impacto también llega a ligas más bajas porque hay demasiada gente que baja de liga lastimosamente con un hangar MK2, MK3 hangares con mucha ventaja para ligas bajas ¿Cuál es el consejo pinceladas? Bueno, te voy a explicar un poco el juego llegó a un punto que prácticamente era injugable con el tema de los drones y sus ventajas o habilidades era imposible dispararle a alguien continuamente ya que se activaban los escudos de los drones y el juego se volvió monótono, aburrido, injugable, la meta era súper fuerte, etc, etc pero ¿qué está pasando en este momento? en este momento acá su servidor pinceladas está sintiendo que el juego está apuntando hacia un nuevo sistema de defensa o hacia un nuevo estilo de juego y es el sigilo todos los robots nuevos que estamos viendo van a tener sigilo en esta actualización salió uno, el Orochi 2.0 con sigilo y este va a tener sigilo infinito ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que ir pensando ¿Qué tenemos en el hangar que funcione bien con anti-sigilo? Te voy a colocar solamente un ejemplo que todo el mundo puede tener que es el Siren y el Harpy ¿Y por qué ellos? Porque tienen un piloto que también traspasa escudos así que vas a poder traspasar escudos y si le colocas anti-sigilo también le vas a poder hacer daño tendrías que tener armas que produzcan mucho daño para aprovechar el anti-sigilo y la habilidad del Siren otra opción buena que he visto hoy en día es el Behemoth Camper con anti-sigilo y el Drone que paraliza son opciones que tú puedes ir probando para que cuando llegue el robot nuevo el Orochi 2.0 y llegue esta vaina tu hangar y tu estilo de juego ya esté adaptado a esta nueva meta de tener sigilo yo actualmente estoy usando Clocking Unit a nivel de Liga Campeón Clocking Unit me da 5 segundos de sigilo cada vez que me hacen X cantidad de daño y bueno, me he dado cuenta que hacia allá está apuntando el juego antes no podíamos hacer daño continuo porque se encendían los escudos de los drones ahora está pasando algo muy similar porque los robots van a tener sigilo, sigilo y sigilo lo malo de esta meta es que el anti-sigilo va a demandar gastar bastantes pilas de energía para poder hacerle frente a estos nuevos robots y a esta nueva forma de jugar porque el Drone Big también te está dando sigilo bueno, de tanto sigilo me dio, no sé un dolor de cabeza pero le doy ese consejo para que no se asusten ahora sí, vamos con esta bestia esta bestia promete ser un dolor en el trasero sin duda alguna déjame tu opinión es el hermano del Loki, el Erebus y el Charanga hicieron una fiesta y salió esta vaina loca el lado bueno es que ya tenemos anti-sigilo podemos tenerlo hay que tener pilas de energía sí, ¿cómo va a funcionar? yo hice esta traducción gente de verdad que si hay algo que no encaja o lo tradujo mal ya saben que hago el esfuerzo ahí de traducir las cosas de inglés esto está en el test server sí, ojo se va a llamar así U-Crisis U-Crisis bueno, no sé la vaina es que te va a dar una crisis nerviosa intentando destruir a este robot sí o no bueno el lado positivo y lo voy a hacer voy a hacer énfasis es que va a tener poca durabilidad ¿y por qué voy a hacer énfasis? porque el juego había dejado de aplicar ese enfoque que antes aplicaba quizás tú no sabes pero antes el robot meta el que hacía mucho daño ejemplo Leash Ares tenían poca vida porque ya hacían mucho daño y tenían habilidades chetadas pero en los últimos meses los robots meta tienen muchísima vida que parecen un tanque y bueno por allí fue que el juego se volvió se volvió injugable ¿sí? la velocidad bueno esto va a ser un dolor en el trasero también sabemos que todo esto este server puede ir cambiando pero ya esto está mal tiene demasiada velocidad hay que contar qué habilidades va a tener el piloto que le puedas aumentar bastante también y llegar a 70 kilómetros que es muchísima ojo 70 es demasiado ¿y por qué es demasiado pinceladas? pues esta bestialidad va a tener 4 armas pesadas sigilo infinito joder está la cosa está la cosa jodida ojo si hay que tener cuidado simplemente porque no es demasiada vida esta habilidad es la que yo digo que se parece a la del charanga que va a ganar una bonificación de daño de hasta 125 si supuestamente esto va a durar solamente 3 segundos así como el charanga pero ojo con esto a los 10 segundos vas a volver a activarla la recarga es lo cambié la recarga es de 10 segundos está heavy y la habilidad pasiva que va a tener siempre activa es el sigilo pero el sigilo se activa cuando tú comienzas a disparar supuestamente esta parte no la entendí muy bien pero me imagino que si dejas de disparar se vuelve a activar el sigilo después de 5 segundos es lo que yo imagino porque no entendí esa parte este este corto de video lo saqué de twitter si una cuenta pero no sabía como se llamaba porque estaba en otro idioma quizás asiático si pero fíjense ahí tiene el símbolo verde del sigilo si mira la velocidad camina así todo tosco me gusta y cuando dispara ya no tiene sigilo pero mira acá esto porque este es el símbolo de la habilidad pero también tiene rompescudos pegado no sé si también va a tener rompescudos porque no encontré esa parte pero me ha llamado la atención porque va a tener muy buena velocidad va a causar un daño demencial va a tener una habilidad que aumenta el daño y también va a traspasar escudos bueno de verdad que va a estar interesante este robot poder probarlo en el test server ya saben que yo el test server ya lo dejé en el olvido pero quizás este robot lo veo como interesante bien castroso y quizás lo vaya a probar si de verdad que me ha llamado la atención esta nueva meta de sigilo realmente el juego pues hay que entender cómo va evolucionando cómo va cambiando hacia dónde va dirigido el meta y sin duda alguna hay que tener uno o dos robots con anti sigilo para poder hacerle frente a todo esto nuevo si todo esto es nuevo todo esto va saliendo hay que hay que esperar el impacto de esta meta pero para que el impacto no sea tan negativo hay que tener anti sigilo bueno gente me voy despidiendo hay por allí también un titán pero no encontré la información completa del titán si no encontré una imagen cosas así como para mostrarle porque aparecía simplemente así como un pedazo no sé un pedazo así como un símbolo de interrogación y no le vi mucho sentido a eso si bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien no se te olvide que si te gusta esta clase de contenido le puedes dar like y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante nos vemos en un próximo episodio se les quede muchísimo que la sigan pasando muy bien en semana santa me imagino que mucha gente tiene días libres aquí su servidor sigue trabajando bueno pero gracias a dios que tenemos trabajo sí bye bye bye